Magdalena a sus 15 años era una niña alegre e ingeniosa. Un día su carácter cambió y al poco tiempo descubrió que estaba embarazada. Su madre buscó ayuda en la iglesia y el padre le dijo que todos teníamos una cruz que cargar. Magdalena tuvo una hija, producto de la violación sistemática de su padre. Señalada por la sociedad y la iglesia, Magdalena decidió escapar y dejar a su hija con su madre y su tía. En su huida fue secuestrada y obligada a prostituirse. La historia de Magdalena, sobreviviente del abuso y comercio sexual, nos es compartida en la novela El vínculo impensable de Silvia Gurrola. La novela no es moralista, definitivamente no es moralista. Es una novela que tal cual presenta hechos que como lo he mencionado he venido recuperando y recopilando a lo largo de muchos años de trabajo en diferentes partes del mundo. Silvia Gurrola ha trabajado con personas que han sufrido la violencia sexual en Sudamérica, Europa y África. En esta novela publicada por Textofilia se habla del machismo, del comercio sexual y de los roles que impone la sociedad a hombres y mujeres. Yo utilizo personajes que están rompiendo con estereotipos, ¿no? Estereotipos que pueden ser sumamente negativos para el ser. Claro que hay muchas maneras de ser, claro que hay muchas maneras de ejercer tu feminidad o tu masculinidad y eso lo decide prácticamente cada quien. Pero cuando te estás continuamente reprimiendo, eso la psicología nos dice que no te lleva a nada bueno. Cuando estás negando el sentimiento, cuando estás suprimiendo y no hay posibilidades de expresar, eso se convierte o en una adicción o en violencia. A lo largo de la novela conocemos la vida de Magdalena y su hija Abigail, quien la busca desesperadamente para saber por qué la abandonó. Conoceremos a una familia que guarda un secreto que poco a poco los va consumiendo, pero sobre todo, las herramientas que se tienen para salir adelante después de haber sufrido una violencia sexual. La novela tiene dos herramientas, ofrece dos herramientas. Una, la biblioterapia, que desde el tiempo de los griegos existía y se utilizaba como una forma de crecimiento humano, de encontrar también esa paz interna. Esto es antiquísimo. La escritura, pues desde el tiempo, desde que Freud, por ejemplo, empieza como padre del psicoanálisis, una de las muchas técnicas que utilizaba, aparte de la hipnosis y otro tipo de técnicas, utiliza también la escritura. Entonces, estoy hablando principalmente de dos que están a la mano de cualquier individuo en la medida que sepa leer y escribir. Entonces, el libro en sí mismo es una herramienta de la biblioterapia. Noticias 22, Alberto Aranda.